MÚSICA ¿Te has enterado de su experiencia? ¿Cómo has logrado vivir tanto tiempo? Déjame conducir. No pierde nada. Construye un coche y ganaré, Daytona. Estarás preparado para correr en la pista. Serás perfecto. Un día me dijeron que subiera al coche y corriera y supe hacerlo. No. Da 50 vueltas conduciendo tu manera. Luego 50 más como quiero yo. Corre honradamente y lo comprobarás. MÚSICA 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 ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Alguien quiere hablar conmigo? Cuanto conduzco. Siempre hay alguien que habla conmigo por la radio. No puedo hablar conmigo. MÚSICA Nos ocuparemos de él. Doctora, yo quería darle las gracias por haberse ocupado. Es mi trabajo. Sí, bueno, y es mi vida. Bueno, esta vez nos estrecharemos la mano. Claro, por supuesto. Buena suerte, Connie. Buena suerte, Connie. Eres muy rápido. Tendrías que verme en un circuito. Qué expectativa. Dime por qué te gusta tanto correr. La velocidad. Me gusta controlarla. Saber que soy capaz de dirigir algo que está fuera de control. Te muéstralo. El control es una ilusión infantil egocéntrica. Nadie sabe lo que le sucederá mañana. No tengo ni idea de cómo va a salir todo esto. No. No tengo ni idea de cómo va a salir todo esto. No. 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 Creía que no ibas a venir ¡Te mentí! Es lo que tú dijiste No hay nada que no puedas hacer con un coche de carreras Hemos ganado ¿Hemos ganado? Sí ¡He hecho la carrera! ¡He hecho la carrera!